El pasado 19 de mayo, al menos ocho barrios de la ciudad de Managua y otras zonas acabaron inundadas tras 40 minutos de lluvia provocadas por una honda tropical. Sin embargo, no es la primera vez que esto ocurre después de una tormenta en la capital. Te explicamos por qué Managua es tan vulnerable a inundaciones ante las fuertes precipitaciones. Para la especialista en ordenamiento urbano Danilo Sarabia, el problema se inicia en la forma y composición del suelo en la zona en la que se ubica la ciudad de Managua, denominada como Cuenca Sur. Como es una estructura montañosa, hay una cantidad de formas que tiene ese paisaje que contribuyen a estructurar una cantidad de escorrentías que todas drenan hacia el lago de Managua y, por supuesto, atraviesan la ciudad de Managua. Otro factor determinante es la posición geográfica de la ciudad de Managua en la subcuenca 3 de la Cuenca Sur. La subcuenca en la parte alta alcanza los 928 metros sobre el nivel del mar, mientras la parte más baja excede los 100 metros, haciendo que la pendiente del terreno incremente la velocidad del agua y el impacto sea mayor. La zona baja donde se localizan barrios como el San José Oriental, Barrio Tizcapa y Bello Horizonte, es la franja más poblada y la más vulnerable donde ocurren los eventos de mayor riesgo por escorrentías y depósitos final de sedimentos. Además de la ubicación de Managua, la urbanización, la impermeabilización de la Cuenca Sur y el cambio climático han acrecentado el problema. Sin embargo, esa situación no sería ninguna amenaza si no existiera el altísimo grado de espales, precisamente por el nivel de humanización que existe en toda la cuenca. Una cuenca bien manejada implica tener en la parte alta de la cuenca una cobertura forestal que permita el proceso de infiltración y que disminuya el proceso de arrastre que tiene la escorrentía de agua al caer grandes cantidades de milímetros de agua en esa zona. Pero también se deben a los impactos del cambio climático debido al aumento y a las alteraciones del cambio climático en el país. Nicaragua es uno de los países más vulnerables de la región centroamericana y de América Latina. Entonces estos fenómenos naturales que parecen cada día ser más intensos, pues obviamente están afectando también los centros urbanos, en este caso la capital. La enorme cantidad de agua pluvial pasa directo a los cauces que atraviesan la ciudad de Managua para ser drenada hacia el lago Solotlán. Llega un volumen de agua que supera la capacidad de carga que tienen estos cauces. Y a eso le metemos un tema cultural que es el tema de las basuras. Constantemente en la ciudad se observan los cauces llenos de basura y cuando viene esa agua superficial que drena hacia el lago, pues se encuentran cauces que están llenos de basura, que están sucios, que no cumplen con su función. Las inundaciones también se agravan por el desorden en la planificación urbana de la ciudad. Managua se ha desarrollado realmente plana. Se ha crecido hacia la zona de Mateare, ha crecido hacia la carretera sur, ha crecido hacia la zona de Ticuantepe y ahí particularmente el nivel de impermeabilización es sumamente alto. Todas esas condiciones de crecimiento, de uso desordenado del territorio han contribuido decididamente a que Managua, cada vez que hay una lluvia de no gran magnitud, hay inundaciones. Hay una responsabilidad de planificación de la municipalidad y de las urbanizaciones que siguen construyendo en la parte media y alta de la cuenca de Managua, sabiendo los riesgos y las repercusiones que eso trae para sus propias urbanizaciones, pero también para las personas que viven en la cuenca baja de Managua. Han habido una cantidad de planes reguladores a lo largo de todos estos años, pero desafortunadamente no se aplican o se aplican muy parcialmente. Otro elemento que problematiza más esto es que muchos de los planes de manejo son muy buenos, muchos de los planes de ordenamiento territorial de la cuenca y de planes de ordenamiento urbano son muy buenos en el papel, pero no ha existido una práctica que le permita a estos planes ser llevados a su realización. Las consecuencias del desorden en la planificación urbana las sufren los pobladores de la capital. En principio hay un riesgo a la vida de las personas, en segundo lugar hay un riesgo a las pérdidas económicas de la infraestructura, hay un impacto tanto en la infraestructura municipal como en la infraestructura individual, es decir, de personas, de familias que han perdido casas, que han perdido parte de sus electrodomésticos. Otro efecto que no se habla mucho es la pérdida de fertilidad en la cuenca alta y media, porque todo ese proceso erosivo que arrastra sedimento hacia el lago es suelo fértil. Como es un suelo de origen volcánico es un suelo fértil, pero se ha perdido gran cantidad de suelo producto de estos procesos erosivos. La solución a este problema crónico empieza con una ciudadanía y un gobierno municipal decidido a tomar acciones para mitigar el impacto de las causas de las inundaciones. Tendría que haber un gobierno municipal que realmente tome en serio este tema. Lo que necesita es un trabajo en la cuenca media y en la cuenca alta, que reduzca esa velocidad con que bajan esas aguas y que aumente la capacidad de infiltración. Y eso necesita norma urbana, necesita que se aplique una normativa real. Gracias por ver este video. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a nuestro canal en YouTube. Activá las notificaciones para recibir las noticias del momento sobre Nicaragua. Tu respaldo a Confidencial es imprescindible para seguir informando y para ganar la batalla de la verdad. Migrantes nicaragüenses de ayer. En el país Nicaragua no hay nada que hacer, entonces estamos en Costa Rica a ir a coger café. Y de hoy. Realmente uno viene a trabajar, a buscar trabajo por necesidad, pues allá. Nicaragüenses desplazados por la crisis. Me vi obligada a movilizarme hacia este país. Sus historias. Estar en la Antártida ha sido una experiencia bastante satisfactoria. Y más, visitar la Antártida como investigadora ha sido, es muy especial. Sus logros. La campeona que soy ahorita no es porque me fue fácil. Sus retos. Teníamos clases donde nuestros maestros eran americanos que no sabían hablar ni un poquito de español. Y era frustrante. Sus aportes. Somos nosotras las mujeres migrantes hablando sobre historias de mujeres migrantes. El espacio que retrata y destaca a la migración nicaragüense. Esto es Nicas Migrantes. De Confidencial.